Este es un momento especial del año en el que todos los equipos arrancan de igual a igual. Atrás quedaron los grandes momentos que nos regalaron la temporada pasada. Todo lo conseguido ahora es ya irrelevante. Y se escriben nuevos capítulos de la historia con miras al objetivo final de alzarse con la victoria absoluta. Un ambiente irigualable el que se vive hoy. Las aficiones tienen todas sus esperanzas puestas en sus equipos. Así que bienvenidos a este partido y disfrutemos del juego de fútbol. ¡Llega el paseo! ¡No muero la cabeza en este tiempo! ¡Parezo Martínez! ¡Messi! ¡Esta balona! ¡La clavará! El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos... ¡Suárez! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Busca colar! ¡Impacto el balón! ¡Vitano! Nelson Semedo. Intenta filtrar. ¡Pase! ¡La ganó sabroso! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Por fin la clavaron y ahora pueden despegar! Este es un grandísimo equipo que sabe jugar bien a la pelota y anotar cualquier cantidad de goles. Son poderosos, son realmente una potencia. Los contrarios no tuvieron ni idea de la que se le venía a... ¡José Ángel le envía larga! La presencia lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concebieron espacio ni le permitieron girar. ¡Dónde diablos está! ¡Impresionante disparo! ¡Panón al segundo palo! ¡Y suena el sembrato! ¡El partido ha terminado! Toda la ansiedad de pretemporada habrá desaparecido con este resultado. Para ellos no ha podido empezar mejor la competencia. Uno nunca sabe cómo se va a desempeñar un equipo...